Las habas son una legumbre verde, grande y plana, cultivadas desde el neolítico en regiones como Persia y Egipto, y hoy en día se cultivan y comercializan a lo largo de todo el mundo, dominando las cocinas mediterráneas y del norte de África, y las podemos disfrutar frescas, enlatadas, congeladas, secas, saladas y tostadas, para complementar nuestras ensaladas, guisos, sopas y hasta salsas. Las habas tienen un sabor ligeramente dulce y terroso, similar en textura a la mantequilla. Precisamente gracias a su sabor discreto, las habas son una adición versátil para muchos platos. A diferencia de las judías verdes normales, las habas no pueden consumirse junto con su cáscara gruesa. Para consumirlas hay que pelarlas, se deben blanquear para aflojar la piel dura. Una vez que las semillas estén descascaradas, se pueden preparar o guardar con un poco de humedad para mantenerlas frescas y consumirlas después. Al igual que todos los demás frijoles y legumbres, las habas son una fuente de proteínas y proporcionan los aminoácidos esenciales requeridos. Hay mucho más en la composición de nutrientes de las habas que explica los diversos beneficios a la salud atribuidos a estas leguminosas verdes. No solo cuentan con un rico contenido fibroso, sino que las habas también son una fuente de minerales, vitaminas B y vitaminas A, C y K. De hecho, una porción cruda de 100 gramos contiene 341 kilocalorías de energía, 26 gramos de proteína, 25 gramos de fibra, 11 gramos de agua y 58.3 gramos de carbohidratos. Y todo esto con apenas 5.7 gramos de azúcares. Los bebés y los niños pequeños pueden no tolerar bien las altas dosis de habas debido al alto contenido de fibra. Así que si piensa darles habas a sus pequeños, hágalo en pequeñas cantidades y como parte de una dieta equilibrada. A su vez, se recomienda a las personas que toman inhibidores de la monoaminooxidasa que no consuman habas debido a su rico contenido de tiramina. Las habas contienen cantidades significativas de levodopa o L-dopa, una sustancia química que puede interferir con la capacidad del cuerpo para metabolizar la vitamina B6. Por lo tanto, las personas que ya se están quedando sin este nutriente vital deben mantenerse alejadas de las habas, ya que pueden empeorar su condición. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.